¡Dale, Franco! ¡Uy, uy, uy! No suena mal así. ¿La que se come la valla? La amenaza es fantasma. Me da cara. ¡Mira la L por dentro! ¡Mira la L! Tiene que ir para otro lado. ¡Para el otro lado! ¡Para el otro lado! ¡Para el otro lado tiene que ir! ¡Porque está a cuesta abajo, cojones! ¡Agnésia! Este tío viene de agnesio. ¡Para el otro lado tiene que ir! ¡Ahora sí la salen bien! ¡Ya me está picando a mí! ¡Y a mí! ¡Para el otro lado tiene que ir! ¡Haja! ¡Já��!